Van a desaparecer las ligas de la LLA, la CLS y la CBLO. Debido a que estos eventos de eSport están cada vez peor, tanto sea en espectadores, interés y en la salida de equipos que participan. Ya hace un tiempo se viene notando el poco interés de la comunidad en presenciar estos eventos y apoyar la escena competitiva, en gran parte por las demisiones de Riot, el bajo nivel constante que se aprecia y que la comunidad ya no ve la región como algo competitivo. Seamos sinceros, para muchos de nosotros lo máximo que vimos de eSport este año fue a José de Odo, ni siquiera a Estral, sino al personaje jugarse el mano a mano contra una leyenda en el MSI. Y esto no estaría sucediendo solamente en nuestra Liga Latina, sino que en igual modo la norteamericana y la brasileña. Así que como pasó en Valorant y en TFT, parece que se viene un formato de América, donde se juntarían las tres ligas para intentar revertir esta tendencia generalizada y a su vez reducir gastos y con esto también planear subir el nivel de la región. Algo que por los formatos de Valorant, TFT y otros juegos como el Counter Strike dieron resultados debido a la mayor cantidad de tiempo que los jugadores pasan jugando en la mejora de la representación de muchos de nuestros jugadores. Si bien será un momento difícil para muchos que trabajan en las ligas para que puedan crecer y desarrollarse de manera efectiva y sana, ya que este cambio seguramente resulte en más despido por parte de Riot. Por las eliminaciones de estas, esperemos que sea para mejor y que la escena competitiva pueda en algún momento llegar a ser un ambiente sano y sustentable. ¡Gracias!